Llegaron los capos, dueños de la liga, Dios nos perdona, Dios nos bendiga Somos los capos, respete o ve, te metemos, sacamos la 47 Te meten si quieres problema, te meten, te comen, todos que estemos Tu años, capos, otro sistema, como siempre, sin problema Hablan de calle cuando la calle, no vemos a ningún capullo de esos Que le da de vosotros, hablan de calle estos capos Cuando la calle, respeto, mermano, lo tenemos nosotros Ready al combate, ¿Quieres guerra? Bájate y prepárate, tu corazón late cuando entres a la guerra, no hay empate Se rieron por meternos en la cárcel, pero se escaparon cuando los capos salieron Murieron con los héroes, no pudieron, no fueron como ratas Se escondieron, dijeron que son calles, murieron porque donde nacimos Ellos no nacieron, reyeron en el juego y cayeron Con escalarratas, les metieron en la calle, respeto, si fallas prometo Tu barrio completo, a la cuesta, si ratas te meto en tu casa en concreto Quieto, que sabemos donde está, te pillamos, durmando, estamos subiendo Todas las ratas se van corriendo